El «relato vago» y otras curiosidades del descargo de Máximo Kirchner Máximo Kirchner tuvo un paso fugaz por los tribunales de Comodoro Pi. El hijo de la expresidenta estuvo pocos minutos en el despacho del juez federal Julián Ercolini, quien lo citó a indagatoria por su participación en la supuesta maniobra de lavado de dinero en el caso Otesur. El diputado nacional por el Frente para la Victoria dejó un escrito de 20 páginas. No respondió preguntas del magistrado y se retiró. Máximo Kirchner repitió los argumentos expuestos en el mismo expediente por la ex jefa del Estado, quien se presentó la semana pasada a la indagatoria. El legislador del FPV rechazó las acusaciones. Pidió ser sobreseído y denunció que «han sido vulneradas de manera grosera las pautas más elementales que hacen al debido proceso legal». Máximo Kirchner